¡Pato! José Luis, ¿cómo estás? Buen día, Doman te saluda. ¿Cómo te va? Mientras te quiero decir algo. Algo en bendita. Ayer Beto Cacela te pidió algo. ¿Qué me pidió, Beto? Doman tiene razón. Está mejor que... Yo quiero ver a Fabián, a ver si se anima a sacarse la remera. ¡No! 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 Como dijiste que estabas más flaquito que Cristian y demás, si te podías levantar la remera. No, mirá. Lo máximo que... Mirá. ¡Ay, Doman! ¡Qué loco, papá! Ay, por favor, hazlo mazo. ¿De verdad está bien? Acá me quedaba... ¡Barriga! ¡Oh, barrida! ¡Barrida! ¡Barrida! ¿Esto es lo que es? Una tabla. Cuando le digo que estás mejor que Cristian Castro... ¡No, perdóname! ¡Metí a la panza!